Hoy iniciamos nuestro recorrido en el panorama del deporte hablando del exitazo de la primera copa de Andalucía de Duatlón Cross de menores que se ha disputado en el Pinar del Rey donde más de un centenar de deportistas de categorías Prebenjamín, Acadete han participado este sábado en esta prueba de menores la última de las cinco que componen la copa de Andalucía de este deporte en un circuito técnico rápido las carreras fueron una emocionante prueba de sacrificio ya que cada uno de los participantes tenía que correr dos segmentos a pie y otro en bicicleta todo ello en un circuito de campo a través organizado por la delegación municipal de deportes y por la federación andaluza de triatlón se contó con la colaboración de Green Rider así como de los voluntarios de Club Natación San Roque de la agrupación ciclista sanroqueña del club ciclista sanroque y del club de tenis gaviota la prueba más larga la de los cadetes constaba de un segmento de cuatro kilómetros a pie otro de diez kilómetros en bicicleta y finalmente otro de dos kilómetros de nuevo a pie el alcalde Juan Carlos Ruiz Poix presenció varias pruebas mientras que el concejal de deportes Antonio Navas compartió tareas de organización durante toda la jornada deportiva y participó en la entrega de trofeos Antonio Navas indicó que contaban con un día soleado espectacular para esta primera copa de Andalucía en el Pinar del Rey en la que estaban participando 102 corredores en cinco categorías agradeció a los voluntarios su aportación porque sin ellos es imposible albergar una prueba de esta envergadura bueno estamos en el Pinar del Rey un día espectacular que nos acompaña un día soleado en un enclave de nuestra riqueza de nuestro municipio donde hoy estamos en la primera copa andalucía organizada por la delegación de deporte y también por la federación andaluza de Duatlón aquí tenemos 102 participantes en cinco categorías esperamos que disfrute de este paraje y agradecer como siempre a los voluntarios que sin ellos es imposible que podamos albergar una prueba de esta envergadura donde tenemos marcado hasta seis kilómetros de hasta 10 kilómetros de recorrido perdón nada agradecer tanto a la agrupación ciclista sanroqueña como a los ciclistas de sanroque al club de ciclistas sanroque también al club de natación y sobre todo también al club de tenis y gaviotas gracias a ellos podemos albergar este tipo de prueba ruiz boix apuntó que estos más de 100 participantes han estado dando gran ambiente al Pinar del Rey a una zona desconocida por muchos en la provincia sobre el Duatlón comentó que es una prueba dura en la que estos niños y niñas dan muestra de su capacidad de sacrificio y de esfuerzo participando en una nueva competición deportiva en el municipio de sanroque y más concretamente en el Pinar del Rey contando con una prueba de la federación andaluza de Duatlón de triatlón que es como se llama la federación y una prueba de Duatlón donde están participando menores menores de categoría desde Alevine hasta Cadete con más de 100 participantes y la verdad que dando un gran ambiente a una zona que para muchos todavía es desconocida dentro de la provincia y que nos hablan maravilla de cómo está cuidado mantenido y de cómo es nuestro paraje natural el Pinar del Rey y al mismo tiempo pues viendo cómo los jóvenes participan en pruebas duras de carrera de bicicleta y cómo tienen esa capacidad de sacrificio de esfuerzo y que luego espero que a eso de la una y media pues veamos a los ganadores y que tengamos esa siempre realidad de fomento del deporte base de que se vayan sumando cada vez más vecinos a las distintas disciplinas deportivas que tenemos en el municipio de sanroque y en las que el ayuntamiento siempre participa colabora y financia en muchos casos en un porcentaje muy elevado en cuanto a los primeros clasificados por categorías masculino y femenino han sido los siguientes en Cadete Samuel Resina y Eva Alegría en infantil José Membribe y Emma Saborido en Alevín José Antonio Cedeño y Lucía Fernández en Benjamín Pablo Lara e Irene García y en Prebenjamín Ulises Tortosa y África García García ¡Gracias!